Uno de los momentos en los que digo que es mejor la comida que el sexo, increíble, wow Estoy muy contenta hoy Buenos días, seres extraños, estamos ahora mismo en Polanco, concretamente, ¿dónde Chris? Estamos detrás del presidente, el presidente, intercontinental Estamos detrás del hotel presidente intercontinental México Y bueno, vamos a visitar un poquito toda la zona Nos han dicho que Polanco está muy bonito, que hay pues marcas muy lujosas Que es una de las zonas, digamos, más caras de aquí de Ciudad de México Y la vamos a explorar empezando por aquí, por el presidente intercontinental Estamos ahora mismo en la avenida Campos Elíseos Correcto, la avenida Campos Elíseos no es recta Hemos leído que no es recta, que es serpenteante, porque antes era un río Así que imaginaos dónde estamos, mirad aquí Aquí Todo esto que ahora mismo es un núcleo económico increíble, antes era un río Tenéis que pensar en eso cuando caminéis por estas calles, porque a mí me choca mucho eso Sí, la verdad que sí Y justo el hotel que tenemos aquí detrás, no hay que pasarlo por alto porque aquí se han hospedado gente tan importante como Obama Exacto, en su visita a México Cuando Obama viene a Ciudad de México, se hospeda aquí También se hospedarán pues gente famosa, cantantes, artistas y gente con mucho dinero Desde luego nosotros no Nosotros sí, ¿no? No nos vamos a hospedar aquí Bueno, no sé, si lo pagas tú Bueno, nuestro hotel cuesta 25 dólares, ¿no? ¿Tú crees que con eso tenemos una habitación ahí? Yo creo que aquí solo me sirve para que me abran la puerta y ya Ni para el desayuno Así que acompáñanos Let's go, let's go ¿Podría comentar desde cuando yo he abierto el hotel? Mira, el Hotel Presidente tiene... Abrió sus puertas en 1977 Esta torre solamente es una La que está a mis espaldas viene siendo otro hotel Antiguamente se llamó el Hotel Nico Ahora el Hotel Hyatt Él lo obtuvo hace, no sé, cinco años más o menos, cuatro o cinco años Lo remodelaron y ahora es un nuevo hotel El hotel ha hospedado a personajes muy importantes Tanto jefes de gobierno de todas partes del mundo Aquí han estado también los presidentes de los Estados Unidos Obama, Clinton también Y algunos otros presidentes más En el interior de este lugar Tú puedes encontrar una lista grande, muy grande De todos estos personajes que han llegado aquí a nuestro país De invitados Tanto han sido en épocas diferentes Como en esta época de septiembre Que México invita a muchos países Para que vengan a... Pues para ver los espectáculos que tenemos De la independencia de Bíblico De la plaza principal Y para que conozcas nuestro país En realidad parte de la historia de nuestro país Pues bueno, seres extraños Ya lo sabéis Si venís aquí a alojaros Vais a poder estar en el mismo sitio Que gente tan importante Como Obama, Clinton Y diferentes jefes de gobierno Que se han alojado aquí Y además, pues como nos ha dicho el señor Pues tenemos una lista A la entrada Nada más entrar a la derecha Nos ha explicado En el que pues están todas estas personalidades Que se han alojado aquí Bueno, te voy a poner el cactus recto Así que vamos para allá Vamos a explorar Un poquito más Sí, súper amable Súper A ver, yo sé que hemos venido a un barrio A una colonia En la que mucha gente se sorprenderá Por los Ferrari Los Lamborghini Que se pueden ver en algunas tiendas Tiendas como Gucci Sí, Prada Pero yo estoy alucinando con los árboles una vez más O sea Me recuerda bastante a Condesa Con el tema de los árboles Me encanta el verde Y creo que le da un toque especial al barrio O sea, un barrio lleno de vegetación Es un barrio de 10 Además, este barrio también es muy conocido Y muy popular por la gente que hace deporte Uy, mira, se me ha caído el móvil Mirad lo que tiene Carmen en la vagina No, hombre, no Y mirad lo que tenemos por ahí Tenemos como una... Una... Una papelera de cacas Exactamente Para que no pase lo que me pasó a mí Exacto Bueno, se me había escurrido el móvil Por el pantalón ¿Quién fue ese móvil, eh? Sí, sí Déjame olerlo, déjame olerlo Siéntala, siéntala, siéntala Voy a mirar el Google Maps Porque nos estamos guiando por Google Maps Vale, ahora pone que a la izquierda Tendríamos que inventar un nuevo Google Maps Que era el que estaba antes Que es preguntarle a la gente Es el Google Maps de antes, ¿no? Preguntarle a la gente por dónde se va Y queríamos deciros que esta colonia como tal Se empieza a desarrollar a partir de 1937 Tal y como la conocemos hoy en día Exactamente Pero es una colonia mucho más antigua Bueno, no sé si lo logra captar lo que es el micro Pero al fondo En esas cúpulas o estructuras Se escuchan como muchísimos pájaros y muchísimas aves Y a ver qué es Porque me da mucha curiosidad Los animales y yo Bueno, acabamos de descubrir lo que es Es un aviario Que no nos enfoca Es un aviario Pero actualmente está cerrado Sí Todo eso que hay detrás Ahí hay pajarracos Pajarracos como tú Pajarraco Bueno, si os extraño Estamos en la avenida Masarik Mírate ahí detrás Me he parado en la tienda que más me ha gustado a mí Es la de Tesla Que es la de Tesla La primera vez en mi vida que veo una tienda así Justo delante tenemos Rolex Tenemos Ferragamo Hermes Bueno Hermes es nuestro editor también Aparte de tener tiendas de roja No, saben demasiado Silencio Jeje Estamos No estamos defectuosos Y esta es la calle más La avenida más comercial, ¿verdad? Sí, en la que podéis encontrar Pues todas las marcas de lujo Como ya ha mencionado Cris Y que se podría incluso equiparar A una quinta avenida de Nueva York O a un rodeo drive de Los Ángeles Así que Acompáñanos para ver Qué nos encontramos por aquí Y qué no vamos a comprar hoy Un té No, por ejemplo No, por ejemplo No, por ejemplo Me he parado en la casa de Tesla Porque a mí El tema de las energías renovables y demás Me encanta De hecho nuestra casa Para los que no nos conozcáis Funciona todo con energías renovables 100% No estamos conectados a la red eléctrica Tenemos placas fotovoltaicas Un kit solar Y después tenemos agua Que no viene tampoco del Del sistema normal Y eso hace ya por lo menos 7 años o así O sea que Por eso lo hemos hecho desde ahí Bueno, seres extraños detrás de la casa Louis Vuitton Queríamos daros algunos datos históricos De los cuales nos hemos estado informando La colonia es bastante antigua Data casi del 1700 o así Y esto antes pertenecía a una hacienda Que era muy extensa Llegaba hasta Chapultepec La hacienda de Los Morales Que realmente no se llamaba Polanco Era la hacienda de Los Morales Y esos terrenos, bueno Se fueron vendiendo Y solo queda el restaurante Que es muy famoso Correcto Pero todavía está Queda la casa Exacto Y probablemente pues pasemos por allí Para ver Ahora mismo es un restaurante De los más prestigiosos de la ciudad Vosotros imagináis que detrás de Louis Vuitton Estamos con Rolex aquí Berger y demás Esto era una hacienda Habían ríos Habían terrenos, ¿no? De hecho, estos terrenos Concretamente se fueron regalados A Hernán Cortés Después de la conquista Por el rey de España Así que nada Datos históricos con nosotros Bueno, y que sepáis Que esta zona Es la zona con más policía Y seguridad por metro cuadrado Que he visto en todo México Incluso la seguridad privada De los establecimientos Llevan chaleco antibalas Que me sorprende Un montón, un montón Y de hecho Yo diría que tocamos Como a dos seguridades Por persona Y por habitante Los que estamos por aquí Me siento seguro Exacto Ya vamos caminando Por la avenida Homero Es una avenida residencial Muy importante Aquí en Polanco Y vamos En busca del ferrocarril De Cuernavaca De hecho, seres extraños En esta zona No solo vive gente Rica, famosa y demás Sino que también Es un barrio Donde viven muchísimos judíos Bueno, seres extraños Hemos hecho una pequeña paradita Para un pit stop De agua y baño Y el pipí Exacto Y justo he entrado En una cafetería Regentada también por judíos Y he preguntado Y me han dicho Que esta zona es Como el barrio judío Como el barrio judío Exacto En el que hay tiendas Hay cafeterías E incluso colegios e institutos Exactos Solo para judíos Así que bueno Ya sabemos que Los judíos también son famosos Por tener dinero Bueno, pues en esta zona Vive gente con dinero También viven bastantes extranjeros Artistas Es verdad Nos han dicho Que vivían muchos artistas Mexicanos Que incluso Luis Miguel Pues llegó a vivir aquí No sé si actualmente reside aquí Pero que vivió aquí Seguro ¡Guau! Así que vamos Vamos en busca del ferrocarril Pero una pregunta Tú decías que Tú no hacías popó Sino Yo cago flores Yo no hago Yo cago flores ¿Y haces pipí? Yo meo purpurina No me cuadra No me cuadra Veníamos a posta A la avenida Ferrocarril Cuernavaca A ver si encontrábamos Restos del ferrocarril Íbamos por la avenida Homero Nos habíamos puesto a grabar Y estábamos encima De lo que era el ferrocarril No puede ser Lo tenemos debajo de los pies Y casi no nos damos cuenta Mira que me están mirando en el coche Está llena de valientes Yo solo diré Vale, aquí pone tacos En general Yo, a mí me apetecen al pastor ¿A ti? Sí, también ¿Probamos al pastor y chuleta? Vale Hoy tengo bistec, pastor, longaniza, chuleta, cafetano O combinado bistec con pastor Los preparas en lo que quieras ¿Qué tal? Guau, tiene una pintaza ¿Sí, comer picante? Sí, pero poquito Yo, poquito Le recomiendo la verde La verde Es menos picante Es menos picante Vale La verde Limoncitos de la salida Sí Los poquitos de fin No me gusta Ah, vale Pues voy a ponerle de la verde ¿Tú quieres verde o roja? Yo me pondría un pelín de la roja ¿La roja pica mucho? Eh, sí, más o menos Más o menos Pues le estaré poquito Pero de la roja Qué rico, eh Sí, sí, sí Los exprimos Yo los exprimos Creo que necesitaré otro limón ¿Qué son? Disculpe Es como tostaditas, amiga Ah, tostaditas No toco, ¿no? No toco Estos sí son totopos Estos sí son totopos El look final ¿Tenías hambre? Sí Aquí tenemos pastor con bistec Limón hoy no le voy a echar Por probarlo sin limón también Porque ya los probé con limón Vamos a ver qué tal sabe sin limón Voy a echar un poquito de salsita de la picosa Hay que ser cautos Porque un mexicano nos ha dicho que pica Eso significa que pica mucho Si a él le pica A nosotros mucho más Sacamos el aguacate pagador Mis primeros taquitos callejeros Con copia, ¿no? Porque son dobles Doble tortilla Oh, qué bueno está La salsa verde pica, chicos ¿Y yo qué voy a hacer? Morirte ¿En serio? Están brutales Y lleva papita, cebolla Lleva pastor y bistec, creo Y bistec El tuyo va a picar, ¿eh? Yo aquí pondría sonido de ángeles del cielo A ver, a ver, a ver Enfoque ahí Pero enséñalo a cámara Tengo mucha hambre Uno de los momentos en los que digo que es mejor la comida que el sexo Increíble Wow Ahora me falta el mío Muchas gracias Gracias Ay, qué amable Muchas gracias Muchas gracias, amigo Gracias Wow Qué amables Oye, pues qué bien Dos botellitos de agua Sí Adiós Hasta luego Wow Wow Tío, es que estoy en el mejor país del mundo Ya está Estoy súper emocionado Me acabo de comer unos tacos callejeros Y unos trabajadores con aguas Nos han visto disfrutar y nos han dado dos aguas Estoy muy contento Espectacular, de verdad Qué Gucci ni qué hostias Tú, a mí eso me da igual Aquí unos buenos tacos al lado del museo Increíble Estoy muy contenta hoy Vamos a darle la probadita a las quesadillas Que les han regalado Vinga de carne y carne con queso Amables amigos de ahora Vale Voy Te voy a dejar la mitad de cada uno ¿Vale? Para que tú lo pruebes Vale Están recién hechos ¿Tan ricas? Wow Espera que yo no quiero esperar Wow Vas a alucinar Está muy caliente Es mejor la comida que el sexo ¿Queréis comentarnos dónde puede encontraros la gente aquí? ¿Podéis comentarnos dónde os puede encontrar la gente si quiere comer? ¿Y el horario? La calle De 2 a 4 ¿De 2 a 4? Es cuando sale toda la gente ¿Y estáis ubicados en? Ejército Nacional y Ferroferería de Cuernavaca Muy bien Atrás está la entera Pues muchísimas gracias Y el cosetito se llama Ágora ¿Verdad? Ágora No os lo podéis perder He ido a devolver el platito de los taquitos Y me acaban de regalar un agua de maracuyá Que vamos a probar ¿no? Qué amable De hecho me ha dicho Toma para ti Le he dicho Un vasito No hace falta Y me dice No, no, no No te preocupes Y ahora nos vamos al museo Bien cargados Bueno, si es extraño Mirad lo que tenemos por aquí detrás El Museo Sumaya Para quien no lo sepa El Museo Sumaya Debe su nombre a la mujer de Carlos Slim Que falleció de cáncer Entonces construyó este museo En su honor Carlos Slim es una de las personas más ricas del mundo Y la persona más rica de todo México Cuando su mujer falleció Decidió construir este museo Que es uno de los más emblemáticos de la ciudad Solo tenéis que ver la arquitectura por fuera Pero es que por dentro todavía es mejor Así que no os podéis perder esta visita aquí Vamos a ir a verlo Porque es un fundamental Marcadlo como imperdible en Polanco Quería guardar la chaqueta Pero nos han regalado tantas cositas Vale, la voy a meter aquí dentro Y ahora meto las botellitas ¡Gracias! 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 Ya hemos terminado Hemos salido del Museo Sumaya Ha sido espectacular O sea, yo no había visto tantísimas obras juntas nunca De hecho, es gratuito Lo que me sorprende muchísimo Porque es que hay tanta cantidad de obras de arte Tanto pintura, escultura Escultura, de todo ¡Guau! Es sorprendente De verdad un fundamental Tenéis que venir aquí Y hemos visto una obra de Rivera Sí, el último mural de Diego Rivera Tenía muchísimas ganas Está justo en la entrada De ver una Porque me habían hablado un montón Y yo lo recomiendo 100% Ahora nos vamos a seguir explorando Porque esta zona es una locura Así que vente ¡Vente! ¡Vamos! Tiene cuatro pisos para abajo Y aquí es el Museo Jumex Que es arte contemporáneo Este es el Museo Sumaya Que es básicamente una colección De Carlos Slim Que es uno de los hombres más ricos del mundo Este estaba en su casa Pues lo hizo el museo Y se llama Sumaya como su esposa Porque falleció Nada, simplemente Hemos venido hasta aquí Para comprarnos esto Nos llevamos los tres, ¿no? Sí, por favor Pero que me lo pongan en otro color Que el rojo no me gusta ¿Sabes extraños delante de la casa? La Ferrari De la casa Ferrari Eso de la casa Ferrari He pisado una caca La única que hay Y encima Carmen se ha enfadado conmigo Me dice Cuidado que estás pisando una caca Como si lo hiciese a posta, ¿sabes? Bueno, seres extraños Qué mejor manera de acabar el vídeo Que en la hacienda De Los Morales Ahora mismo reconvertido en un restaurante Pero recordad que antes Polanco No se llamaba Polanco Era la hacienda de Los Morales Era grandísimo Llegaba hasta el castillo de Chapultepec Prácticamente Exacto Hacia la zona del bosque y demás Y bueno Después de la independencia Se fueron vendiendo Los terrenos Se fueron convirtiendo en colonias Y ahora ¿Qué queda todavía? Ahora queda solamente El restaurante Y la propia hacienda Que ha sido restaurada En diversas ocasiones Pero bueno Esta hacienda es del siglo XVI Así que recordad Que Polanco Es mucho más Que sus tiendas caras Que tiene un montón de historia Que es muy interesante Y esperemos que os haya gustado ¿No? Os invitamos a que conozcáis La colonia Polanco Y ahora sí Nos despedimos nosotros ¡Hasta pronto! ¡Seré extraño! Mira mi vida Mira estos perritos Podríamos ser tú y yo Y encima Como usted me deje Como usted me deje ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!